bienvenidos y bienvenidas vamos en este momento a basarnos en los conceptos y modelos pedagógicos de educación ambiental uno de los modelos pedagógicos es el modelo pedagógico clásico este modelo pedagógico clásico fue el uno de los pioneros fue en la base que tuvo el inicio la educación ambiental por lo tanto es un modelo antiguo en el que únicamente tenía la intención de resolver problemas perdón era un trabajo completamente abstracto porque porque los docentes únicamente eran los que transmitían la información sin necesidad de que haya una interacción o que sea una clase dinámica aparte de eso había un trabajo atemporal y a territorial que quiere decir es todas las explicaciones y los ejemplos se daban en tiempos y en espacios diferentes si nosotros recordamos cómo era antes las clases en el modelo pedagógico clásico lo hacíamos simplemente a través de ejemplos no nuestros hablábamos de animales exóticos como por una jirafa un hipopótamo o incluso de problemas ambientales que se estaban generando en el primer mundo porque como ustedes recordarán la educación ambiental nace a través de los problemas que atravesaban en sus inicios en los años 70 los países desarrollados por lo tanto este modelo pedagógico clásico es el modelo con el que se generó o con el que se quiso incursionar en lo que es educación ambiental en sus inicios estaba muy bien era un modelo que se trabajaba sobre el ambiente como ustedes pueden ver todo era a través de simulaciones o a través de un trabajo o no tangible y de no de un trabajo donde no se tenía relación y contacto con la naturaleza el siguiente modelo habla de un modelo pedagógico intervencionista es como una etapa de transición de transición para poder lograr un modelo pedagógico que trabajamos en actualidad y que vamos a ver luego este modelo pedagógico intervencionista que quiere decir ya se trata de enlazar algunos componentes o dimensiones también importantes en lo que es educación ambiental en el modelo pedagógico clásico se trabajaba únicamente bajo una dimensión ecológica es decir trabajamos únicamente a través de algo catastrófico es decir alarmábamos a las personas y queríamos que de esta manera se pueda conseguir una sensibilidad sensibilización ambiental esto no se logró por lo tanto escaló una etapa más que es el modelo pedagógico intervencionista donde a través de acciones concretas a través de intervenciones de ong otra vez de espacios políticos como algún algún se me fue la palabra alguna alcaldía o algún espacio donde querían tratar de sensibilizar a las personas se hacía acciones concretas y por eso nace también algunas marchas por días especiales algunas manifestaciones obviamente todo esto era trabajos ecologistas y por último y lo que estamos trabajando ahora es educar para la sustentabilidad esta educación para la sustentabilidad es lo que se pretende ahora si nosotros nos damos cuenta la educación ambiental ha recorrido algunos algunas etapas ha recorrido o algunas instancias a hemos caminado y hemos cambiado la forma de ver desde ver algo alarmante o desde ver únicamente desde la parte ecológica a tratar de integrar en una educación para la sustentabilidad